El alcoholímetro, igual que lo hemos hecho las otras semanas santas, y en carnaval se va a implementar. Nosotros queremos que la gente que venga para acá se divierta, se divierta sanamente, se divierta de una forma familiar. De nuevo, nadie les dice cuánto alcohol deben de ingerir, lo que les pedimos es que si toman alcohol no manejen. Entonces, es por el bien de todos los mazatlecos, de todos los turistas y de todas las familias. Gracias.